Bien, para este video tenemos como propósito mostrarles para qué sirven las colecciones en un catálogo X en Adobe Photoshop Lightroom. Supongamos que nosotros en un catálogo queremos importar, digamos, fotografía de otro tipo, de otra sesión, de otro evento, de otro cliente, lo que sea. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Si usted quiere, digamos, hacer una especie de filtro, una especie de colecciones. Vamos a ver, le damos clic a importar y vamos a importar nuevas fotografías. Vamos a seleccionar un origen que se encuentra en el disco duro C, en la carpeta descarga. Vamos a ver, bueno, estas fotos que no tienen que ver nada con las fotos anteriores, le damos ahora a importar. Bueno, le damos a activar. Esto tiene que ver con la geolocalización. Vamos a dejarlo como está. Y esperamos que se importen las fotografías. Ok, ya las fotografías están importadas. Las podemos ver acá. Nosotros podemos hacer dos colecciones de estos dos grupos de fotografías. Bien, vamos a ver. Le damos un clic aquí y nos vamos a la última fotografía de este evento y pisamos la tecla Shift. Y bueno, en el menú biblioteca podemos crear una colección única y exclusivamente de estas fotografías. Vamos a biblioteca acá y le damos donde dice nueva colección. Ahí lo ven. También podemos hacer este proceso dándole pues un clic donde dice colecciones. Ahí lo ven. A ese icono de más. Y le damos donde dice crear colección. Le ponemos un nombre, le ponemos Baby Chowel. Baby Chowel. Y le damos OK. A crear. Bien. Y aquí tengo mi primera colección de 85 fotografías de ese tema. Entonces, como verán, cuando le doy aquí un clic, solo aparecen esas fotografías. Y ahora bien, ¿dónde están las otras? Las últimas fotografías que yo importé, bueno, se encuentran en el catálogo, pero en la categoría todas las fotografías. Y aquí la podemos ver. Podemos entonces, si queremos pues crear una colección de este último grupo. Recuerden, me pongo en la fotografía inicial y piso la tecla Shift y le doy un clic a la última fotografía que yo quiero seleccionar para que se seleccionen todas. Ahí lo ven. Y lo vamos a hacer ahora por esta vía. Biblioteca. Nueva colección. La colección también tiene un acceso rápido en el teclado que es Control-N. Si pisamos Control-N, pues podemos crear una nueva colección. Y es el mismo proceso. En este caso, a esta colección le voy a llamar... Le voy a llamar Equipos Electrónicos. Y lo doy a crear. Y ahora vemos que tenemos dos colecciones, Baby Shower y Equipos Electrónicos. Y eso también es una forma de yo filtrar, clasificar o separar todas las fotografías que yo tengo en un catálogo de Adobe Photoshop Lightroom.